Ya empezamos a recibir a los chicos, no nos ayudó el tiempo, teníamos una actividad programada para hacer con los papás y los niños de 5 y de 4 y bueno, ahora a salir, ¿cómo se puede con esta lluvia? Sí, claramente ya los grupos están formados y bueno, los chicos van directamente a lo que son sus clases. A lo que son sus clases para comenzar una actividad con la maestra. ¿Este primer día es un día de adaptación o ya comienza? En nivel 5 empieza con el horario completo, nivel 4 tiene una semana de adaptación y nivel 3 tiene dos semanas.